Hola, hola, mi nombre es Yuri Viviana Toro, consultora senior de la marca Cosméticos Ana María. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje súper fácil que lo pueden utilizar en estas navidades. Vamos a utilizar nuestro labial, es el nuevo labial de Ana María, Perfect Color Care. Hoy vamos a utilizar el tono fiesta, es un tono espectacular que lo podemos usar. Tenemos a nuestra modelo Alejandra, que nos va a ayudar el día de hoy. Un consejo que te damos antes de maquillarte es tener siempre la piel preparada, que se limpia, tonificada, hidratada y protegida con tu protector solar. Ese es el éxito del maquillaje, eso es lo que hace que nuestro maquillaje dure más, se vea radiante, que la piel se vea jugosa y se vea muy linda. Vamos a empezar haciéndole las cejas a Alejandra, rellenando espaciecitos. La idea es que no queden tan marcadas, porque eso hace que la mirada se vea como más fuerte. Aquí le estamos aplicando a Alejandra una sombrita café, al final del ojo. Lo estamos difuminando muy suave. El café es un aliado, el café es súper lindo, nos sale con cualquier prenda, en cualquier ocasión. Es un color que realmente nos resalta la mirada y nos va a ayudar en todo momento. Aplicamos una sombra beige, como en el lagrimal, para aportarle luminosidad, para que el maquillaje se vea mucho más suave, más natural, como vamos a aplicar un labial rojo. Entonces la idea es que los ojos no se vean tan resaltados. Bueno, vamos a hacer un delineado, para realzar la mirada, para que se vea muy bonita. Esta es súper fácil. Hacemos una rayita al final del ojo, de esta forma. Y luego la unimos desde la mitad del ojo, como un triangulito. Y rellenamos en la parte de adentro. Para maquillar la piel de Ale, vamos a utilizar una BB Cream. Es una crema humectante con color, le controla el exceso de brillo, cubre imperfecciones y le unifica el tono de la piel. Esta le va a quedar la piel súper linda, maquilladita, y de una vez la vamos hidratando. La BB Cream la podemos sellar con polvitos, polvitos de anamaría. Te van a reducir la luminosidad, para que la piel se vea como más mate. Es opcional. Bueno, vamos a finalizar nuestro maquillaje con nuestro super labial. Lo aplicamos directamente, yo en este caso a ella le voy a aplicar con una brochita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!